vamos a hacer otro unboxing bon dia la bolsa está gigantesca un tip de lo que se viene pues con la bolsita naranja no pude resistirme quedé con ganas de algo que hiciera como match y acabamos por esta pieza que creen que es misterio bueno vamos a ver qué es vienen las bolsitas de guardar tarjetitas de autenticidad sí 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 yo quedé enamorada este modelo de botella veneta se llama stretch me encantó el tono de naranja el tacón es alto pero no está tan alto y obviamente pues lo que le hace especial es toda esta parte que es como una red en la suela tiene como este detalle que te ayuda a dar como un poquito más de firmeza podríamos decir o sea el zapato no se resbala te sientes como más cómoda caminando esto va amarrado de enamorada acá está el par seguimos súper en tendencia con los zapatos con las puntas cuadradas voy a probar para que lo vean está ahí no se ve cómo hacemos esto creo que vamos a tener que ir al espejo como ven no estoy en mi casa por acá probé los zapatos y se me hicieron súper femeninos y modernos a la vez qué tal les gusta